Hola, bienvenido a una receta más. Te comparto el paso a paso de cómo hacer lasaña con carne. Espero te guste. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. 3 tomates o jitomates, 1 lata de puré de tomate, 1 cucharadita de tomillo, 1 cucharada de orégano, 1 diente de ajo, 1 trozo de cebolla, 1 hoja de laurel, 1 cucharadita de consomé de res, sal, pimienta y aceite, 2 libras de carne molida de res, lasaña, queso mozzarella. A continuación la preparación de lasaña con carne. Entonces vamos a empezar por hacer la salsa. Vamos a partir los tomates en 4 para ayudarle a nuestra licuadora. Y vamos a licuarlo con todo esto que viene siendo el puré de tomate, el orégano, el tomillo, el pedacito de cebolla, el diente de ajo, sal y también vamos a agregar un poquito de agua para que nos ayude a licuar. Y lo vamos a poner en una ollita a que se sazone unos 10 minutos. Vamos a poner un poquito de aceite y vamos a freír o a dorar un poco la carne. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es incorporarle la carne, sazonarla con sal, pimienta y consomé de res. Y si no tienen de res pues pueden usar de pollo. Una vez que ya la carne esté pues un poquito frita, cocida, entonces vamos a incorporar la salsa que tenemos ahí y la hoja de laurel se la vamos a poner así, solita. Y lo vamos a dejar, esta carne que se sazone con toda esta salsa a fuego bajito tapada por unos 20 minutos. Con la pasta lo que vamos a hacer es vamos a tener agua, la vamos a dejar pues que casi esté ya hirviendo para agregarle sal, aceite y ahí vamos a cocer la pasta. Yo solo la voy a cocer poco a poco las láminas por unos 4 minutos, las voy a dejar y las voy a poner en una pañuelito, en una servilleta, algo para que se escurran, para después poder armar lo que viene siendo pues nuestra lasaña. Y pues lo que nos falta es engrasar nuestro recipiente ya sea con mantequilla o aceite, yo lo voy a hacer con aceite. Una vez engrasado pues vamos a empezar a armar nuestra lasaña y yo pondré un poquito de esta carne aquí con salsita que tenemos ya, pondré abajo e iré poniendo las láminas de lasaña y luego pondré otra vez carne, queso hasta que haga 3 capas. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo y hay que precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Lo vamos a meter al horno por 20 minutos tapada la lasaña y después retiraremos el papel de aluminio y la dejaremos 5 minutos así destapada para que se dore por encima un poquito el queso. Y ya estará lista. Aquí les presento mi versión de cómo hacer lasaña con carne y en esta ocasión pues yo anteriormente les había dicho que 5 minutos destapado, pero yo lo dejé 10 minutos y quedó bastante bien. Si la receta te gustó no dudes en prepararla, no olvides que los ingredientes tantos como mis redes sociales están en la caja de información. Recuerda que cocinar es fácil y divertido. Nos vemos para la próxima.